Es que no te cansas, Coco, de romper cosas Me gustan los retos Pues claro que sí, que me canso, ¿cómo no? Me voy a cansar Yo pensaba que era indestructible Cuántos recuerdos rotos, desde el 2018 está esta copa en mi setup Así que hoy lo que voy a hacer es enfrentarme a mi propia naturaleza Amigos, hoy voy a dejar de destruir para construir Y no voy a hacer reconstruyendo la copa del mundo que le rompí a mi amigo Robert PG ¡Ay, Robert, lo siento! Esto va a ser una especie de metamorfosis de copa Dejar de romper para empezar a construir Vamos a ver si va a ser posible porque... Soy extremadamente propenso a romper cosas Vale, perfecto Pues aquí estamos con esto que es lo que se va a convertir en mi mejor amigo, mi mejor amiga en el vídeo de... Porque ya todo lo puede, ya todo lo pega ¡Uy, no pega! ¡Qué desastre! Vale, que hay una piedra pegada que no debería haber tirado ahí en el suelo ¡Oh! ¡Hostia, no acordaba de esto, tío! En la parte trasera salen los ganadores de los mundiales hasta 2018 Vamos a ver qué tal pega esto, ¿vale? O sea, yo creo que lo mejor de todo es que hay que empezar desde abajo, ¿no? Y luego, pues, ir construyendo la casa, pero desde abajo Yo creo que con las copas del mundo es completamente distinto Creo que se ha de empezar por aquí arriba Porque la base... pues no es muy sólida que digamos y además... Vale, no... ¿Ves? A ver si consigo encontrar la otra base... ¡Mira, mira, mira! La base es FIFA World... ¡Me falta CA! ¡Me falta encontrar las letras CA! ¡CA! ¡Lo he encontrado! Vale, perfecto, pues ojo que igual sí que empiezo por la base Igual sí que empiezo desde abajo humildemente He calificado... no le hagáis caso a este dibujo He calificado más o menos... ... las partes importantes de esta copa Es decir, la parte de aquí es extremadamente importante Porque es la FIFA World... ¡Es la base! Esto es la base, ¿vale? Hay que encontrar y mezclar, pegar conjuntamente Toda parte que llene una cinta verde que es la base Es decir, lo más importante de todo Aquí tenemos la esférica, la redonda... La copa del mundo Y aquí tenemos las partes que habíamos dicho de aquí a antes Estas son partes pequeñas, no tan pequeñas como estas Que no tengo ni la más remota idea de dónde van Pero seguramente lo encontremos después Cuando hayamos logrado pegar esto ¡Dios! ¡Es que mira qué moquete! Bueno, acabo de encontrar una pieza fundamental Esta pieza va aquí ¡Esta pieza va aquí! Formando una parte extremadamente importante y esencial en la base ¡Amigos! Pues esta pequeña parte... ¡Hostia! No sé si haré suficiente con esta pequeña cantidad ¡Vale! Por favor, pégate... ¡N! 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 Más base... ¡Hace falta! ¡No! ¡N! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! ¡Eh! ¡Ojo cuidado! ¡Que a lo mejor toda esta base que le falta aquí no es más que estos pequeños trozos que tenemos por aquí! No sé cómo encaja, pero encaja. Vale, vamos primero con las partes más grandes, con las partes más voluminosas y luego los pequeños de texto. Entonces, ahora hay que terminar de escribir esto. Copa del mundo. Y es que es así, es así. Ay, Dios mío, por favor, que me va a quedar... ¡Qué flipas! Como Robert no esté contento después de esto y no me considere públicamente su mejor amigo, voy a falar mucho, ¿verdad? Pero mucho. Bien, perfecto. Ahora nos falta este pequeño detalle de aquí, que creo... ¡Es este cacho! ¡Es este cacho! Y os estoy dando por hecho que esto se va a pegar y no tengo ni... Vea, vea, bueno, no hay que confiar. Guau, lo que si quieres se me están pegando son los dedos. ¡Qué bien! Vale, vale, sigamos. Más bases necesito... ¿Más bases no se puede? Que falta un pedazo cacho de base espectacular. No, porque esto, esto va... Aquí así ya se aguanta. Pero no, 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 hay que terminarlo. Ojo, que acabo de encontrar otro cachito. Vale, no es que... O sea, es que con el pedazo de golpe que le di, esta parte de aquí, este pedazo de boquete, lo partí en mil pedazos y son estos miles de pedazos que hay por aquí tirados. O sea, no me va a costar de montar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Claro que sí, cao, cao. ¿Otro? ¿He encontrado otro cacho? Madre mía, tú. Parece que está encontrando Pokémon. Creo que esta es... O va a ser la parte más chunga, por favor. Porque esto va así y esta parte le va encima, parcialmente. O sea, ¿qué es esto? Se me ha quedado un pedazo. Poco a poco vamos cerrando el boquete este que parece que es... Es que ni el caballo de Troya, tú, ¿eh? No tengo ni idea de qué título le voy a poner a este. ¡No! Es que faltan piezas de base. Es que es imposible. Aquí faltan piezas, pero vamos, por un tubo. Que al final le metí tremendo balonazo, ¿eh? Todos sabemos que mis tiros... Cuidado con mis tiros. Es que solo aquí, tío, me cago en la puta. Esto, cien por cien por cien, no tengo ni puta idea de cómo la dama ha mandado a mí hacer este vídeo. Nadie, absolutamente nadie. Voy a reconstruir la Copa del Mundo. Estoy empezando a pensar... Que tal vez haya pegado algún cacho donde no... Pues donde no debería, ¿no? Esto lo ha quedado así, bro. Lo he encontrado. Esta. Vale, vale, vale. Mirad esto. Mirad esto porque es estratosférico. Esto es increíble. Esto va junto. Es que mira, encaja perfecto. Es que va aquí. Es que va aquí cien por cien. Es que para que encaje esto, chaval. Esto es imposible. Nada es imposible. Sí, hombre. Vamos a intentar otra. Es que mira, encaja. Pero ahora esta maldita pieza se ca... No me jodas que era tan fácil como esto, tío. Como coger la parte de dentro... Es tan fácil. ¿Cuántas horas llevo, tío, con esto? Y es que me queda esta parte que va aquí y va aquí. Bueno, me queda... Como si solo me quedara esta parte. Eso es, eso es, eso es. Eso es. No toques nada. Chisplao. Mantente. Mantente así, por favor. Mantente lo mío. Y este trozo pequeñito de aquí creo que va aquí. Efectivamente. Efectivi Wonder. Bien. Bueno, más o menos. Sí, yo iría ya subiendo, ¿eh? Yo ya iría subiendo por aquí porque esto... Hay cosas aquí abajo que... Mira, como dicen, no... Las cosas no van a volver a ser como eran antes, ¿no? Pero... Yo creo que me la voy a pegar. Me la estoy jugando a un auténtico. Barbaridad. Y me ha quedado de puta madre. Vamos con los siguientes países. Esto ya es la copa. Esto es... ¿Qué parte es esta? Esta parte es... Esta parte es Japón. Ahora... ¡Inazuma Japón! ¡Fantástico! ¡Sigaos! Pues... Creo que lo mejor es primero... ...legarlo aquí. Y luego ya... Esto está prácticamente resuelto. Excepto esta parte. Pero esta parte es lo que hemos dicho tú al final. Está bien porque significa que tenemos heridas en el alma. Y tener heridas en el alma es lo que nos hace ser humanos. ¡Qué manera de solucionarlo! Y ahí ya sí que toca Asia. Poner a Japón. Y solo nos quedaría la parte esta de aquí arriba del todo. La cúpula. El techo. La punta del diamante. Pero primero hay que echarle pegamento a esto. Se está tambaleando demasiado, ¿no? Creo. Muy bien. Y ahora sí que sí, la última parte. La última parte es... Esto de grupo. Así que... Por favor... Coco. Cámbiate la camiseta. ¡Esto! ¡No! ¡Esto no! ¡Joder! Aunque hay que reconocer que esta... Pero prefiero... Esta, claro que sí. ¡La roja! ¡Ay, amiga! Ya, Coco. Cállate. Por favor, termina lo que has empezado. La última pieza. La copa del mundo. Llevo no sé cuantísimas horas. Es muy tarde. Son las 11 y 24 de la noche. Y aún no ha terminado. Porque mañana me dirijo a casa del señor... Pecí. Adiós. Amigas. Ha hecho pic. Y... Ha hecho clack. Y ya tenemos... La walk-up. Por suerte... ¡Eta mujer está de atrás! ¡Qué escurrach! Esta es la pieza que falta. Nada. Esto... ¿Ves? Esto encaja. Esto encaja perfectamente aquí. Y esta pieza va aquí. Es que... Paso. Paro. Porque es que... Carajo está fatal. O sea, está horrorosa. Esto es lo que pasaba cuando empezabas a tocar. ¿Sabes? Rompiendo cosas. Así que mejor la dejo. Y vamos arriba a enseñársela. Obviamente se puede dar así. Se puede entregar así. Del rollo. No la toques. Exacto. Ni la mires. Y esto... Esto por detrás. Escúchame. Caballo regalado. No le mires el diente. Venga. Vale. Yo no. No voy a entrar. No voy a entrar. Hazle. Hazle algunas preguntas. ¿Qué crees que va a ser? No me espero. No sé qué esperar. No tienes expectativas. No sé. No sé qué me puede traer. No lo sé. No lo sé. Es Coco. No sé qué puede traer. La verdad. Amigo mío. ¿Qué traes? Un regalo para ti. Un viaje a Maldivas. Bueno. Un Ferrari. Un Lamborghini. Más o menos. Así que cuando quieras... ¿Puedes mirar? Puedes mirar. ¡Hola! ¿La puedes tocar? ¡Claro! Claro que la puedes tocar. La puedes tocar. Estás bien. ¿Ves un boquete? Mi pregunta es... ¿Me la devuelves? Amigo mío. Esto es la tuya. ¡Va! Claro que me dices. Te la he reparado pero me la quedo yo. Ah, eso ya no me gustaría. Un poco. Me la rompiste. Pero me la devolviste. Como debe ser. ¡Pues ya estaría! Este ha sido el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado. Suscríbete al canal si todavía no lo estás. Ay, Robert por fin tiene su copa otra vez. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!